La justicia con Cristina Pérez es diferente, enérgica, firme, humana, justa, comprensiva, pero de mano firme. Siempre buscando la solución más justa a los problemas de nuestra comunidad. Entre con nosotros, a la corte de familia. Es que me hacen mucho daño a mí y ella sigue usándolos. Ok, entonces ¿qué? ¿Me está tratando de decir que ella lo está usando a propósito? Sí, es... ¿Para asesinarlo? Es un apartamento sucio, hay cucarachas y todo, y por eso uso el veneo para las cucarachas. No es porque lo quiere intentar de matar. Como parte demandante, el señor Carlos Cristales solicita el divorcio de su esposa Marcela, acusándola de que ella ha intentado matarlo usando perfumes e insecticidas. La señora Marcela argumenta por su parte que ella es una mujer extremadamente pulcra, que le gusta la higiene en su persona y en su casa. He ahí el uso de perfumes e insecticidas. Veamos cómo se desarrolla este caso. Acompáñenme. Bueno, señor Cristales, viene aquí demandando el divorcio, ¿no? Sí, señora. Ok, explíqueme por qué. Ok, bueno, con el proceso, yo estaba demandando a mi compañía donde yo trabajaba, porque yo me exponía a muchas químicas que eran peligrosas, tóxicos. Bueno, eso a largo plazo me hizo daño a mí. Y yo les levanté una demanda laboral y de compensación agarré 150 mil dólares. Y, ok, ya cuando... ¿Esto fue hace cuánto? Hace un año y medio. Hace un año y medio, ok. Sí. Ya cuando se estaba terminando todo el proceso de la corte, mi esposa me empezó a pedir dinero. Pidió, exigió la mitad. No te exigí la mitad. No te exigí la mitad. Tú me dijiste que la mitad. No te exigí la mitad. No te exigí la mitad. Ok, por favor, por favor, déjeme entender. Entonces, usted tuvo un problema en el trabajo, químicos, los químicos con que usted trabajaba, ¿usted tuvo una reacción alérgica a ellos o qué fue lo que pasó? Es que me exponía mucho a los químicos. Yo he trabajado ahí muy largo y de tanto estar ahí, exponía. Muchos químicos iban adentro de mí y eso me empezó a hacer daño. Entonces, usted demandó a la compañía donde usted trabajaba, la compañía le dio, usted ganó una compensación de 150 mil dólares. Sí, correcto. Y eso fue hace un año y medio. Sí. Ok. ¿Qué tiene que ver ese dinero con el matrimonio, con el divorcio? Bueno, como le dije, ella me exigía la mitad. ¿Le exigía la mitad? No te exigía la mitad. Sí, me exigías. No te exigía la mitad. Ahora, como tienes dinero, ahora como tienes dinero... Ok, señora, deje que la cabe, por favor. Ok, entonces, siga. Ok, lo que pasó es que la cuestión es que ella paró de exigirme el dinero. ¿Paró de exigirme el dinero? Sí. Pasó un tiempo, yo se lo negué. Y usted, no más de curiosidad, ¿por qué no le dio dinero a su esposa? Si es, me imagino ustedes están casados, entonces era dinero de los dos, ¿no? Si yo me gano una compensación así, iba a ser dinero de mi familia. Bueno, esa era de mi salud, para que yo viva una vida mejor, con mi familia, pero... ¿Con tu familia? ¿Ella qué va a ser con la mitad del dinero? Ok, pero ¿para qué quería ella el dinero? ¿Para qué se lo pedía? Ella nomás me lo exigía. Ella no me dio ningún punto. Dijo, yo soy tu esposa y me vas a dar la mitad. Ok, así se lo exigía. ¿Pero usted qué quiere hacer con el dinero? Yo, bueno, vivir una vida mejor, porque yo ya estoy... ¿Lo puso en un banco? ¿Está guardando el dinero para el futuro de ustedes? Sí, ahorita está en un banco. Ahorita está en un banco. ¿Para cuando se retiren? ¿Para los niños? ¿Educación? ¿Para qué? No, yo nomás quiero vivir una vida mejor, porque yo ya estoy... Ok, ahora, ¿qué tiene que ver los 150 mil dólares con el divorcio? Ok, yo se lo negué el dinero. Y luego ella empezó a actuar media rara. Usaba muchas insecticidas, usaba mucho perfume, y todas esas cosas son dañosas para mí. Yo estaba internado dos días en el hospital. Ok. Y el doctor me dijo que son causas de mucho olor a perfumes. Eso no es verdad. Diferentes. ¿Tú sabes que me explica? No es verdad. Ok, entonces, ahora usted dice que ella está usando mucho perfume, mucho olor de insecticidas en la casa. Sí. Entonces... Esas son cosas que me hacen mucho daño a mí, y ella sigue usándolos. Ok, entonces, ¿qué? ¿Me está tratando de decir que ella lo está usando a propósito? Sí. ¿Para asesinarlo? Sí, eso es lo que yo... Qué absurdo, ¿no? Bueno, ya todos escuchamos lo que dice don Carlos, que su esposa sabía a la perfección lo afectado que él quedó después de haber estado trabajando tantos años con productos químicos, y todavía se pone a usarlos libremente en la casa. Bueno, esto continúa. No se vaya. Bueno, Marcela, Carlos nos explica que él quiere el divorcio porque él piensa que usted lo está tratando de matar. Es absurdo. Por la simple razón que él tiene 150 mil dólares, que él ganó, que usted le pidió mitad de los 150 mil dólares, él se negó, y ahora usted, a propósito, lo está tratando de asesinar. Exacto. Son mentiras, son mentiras. Ahora él quiere el divorcio porque tiene el dinero, quiere abandonarme a mí, a sus hijos, y darse el lujo de no sé qué. Pues, ¿cómo quieres que me sienta yo seguro? Ok, Carlos, por favor, ¿qué ha hecho Carlos para hacerle a usted pensar que él se quiere ir del matrimonio, quiere dejarle a usted y a los niños? ¿Quiere el divorcio? No me explico por qué. Yo le doy todo, él tiene todo en la casa. Ok. No sé por qué. Él ha actuado diferente después del accidente. ¿Cómo actúa él diferente? Ahora es más frío, ahora no sé, tal vez se crea mucho porque tiene 150 mil dólares. Bueno, es de ustedes, es de la familia los 150 mil dólares. Dicen que son de él. Ok, bueno, es de la familia. ¿Para qué quería usted el dinero? ¿Por qué le exigió a él mitad de una tacada así? Yo no le exigí mitad, eso es una mentira que... Entonces, ¿qué le exigió a usted de él? Yo le dije, oye, estuviera bien que nos moviéramos de casa cuando estamos apretados. Es un apartamento de una recámara, teniendo 150 mil dólares, no va a comprar una casa, aunque sea moverlos a otro apartamento. Estamos rentando. Ok. Es un apartamento sucio, hay cucarachas y todo, y por eso uso el veneno para las cucarachas. Ok. O no es porque lo quiere intentar de matar. Ok. ¿Cómo me voy a comer en una casa si yo me quieres matar tú? Cómprame casa, ¿no? Ok. Pon un apartamento. Marcela, dígame, ¿usted sabe, usted entiende que después de que él salió del hospital, los doctores, como él nos estableció, le dijeron a él que él no se podía acercar, no podía estar rodeado de olor muy fuerte, como perfume, veneno, como usted dice, cualquier otro líquido fuerte que usted sepa limpiar en la casa. Sí, si bien han dicho, pero, ¿qué quiere también que haga? Si hay cucarachas, no las voy a dejar que crezca, ¿no? Ok. Y, y, no, yo entiendo eso, pero usted tenía este problema antes de que él tuvo el accidente. No. ¿Ustedes no tenían cucarachas en la casa antes de que tuvo? Muchas cucarachas. Sí teníamos cucarachas ahí en la casa. Sí. Pero ella, eché spray en todo lugar donde yo estoy. Ni hay cucarachas a veces y ella nomás llega rociando. Pero, Carlos, lo que estoy tratando de entender es que si ella usaba el veneno para matar las cucarachas antes de que usted tuvo el accidente. No, ella no lo usaba. ¿Y así no me estaba acusando que trataba de matarlo antes que lo estaba usando? Dígame una cosa, Carlos, ¿cuántos niños tienen? Dos. ¿Y usted no piensa que con ese dinerito debería darle un poquito de una vida mejor a su familia? Yo le entiendo a Marcela que un apartamentito un poquito más grande, que los niños tengan su propia recámara. Si estuviera viviendo en un lugar donde hay cucarachas o hay ratones, me imagino que usted se quiere mudar. Sí, bueno, señora, pues yo entiendo eso, pero ella me exigió la mitad. No te exigí. Pero no puedo entender por qué ella le exigió el dinero. Eso, ella quiere usar el dinero. No, 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 pero no sería para rentar un apartamento nuevo, un apartamento más limpio. Yo tengo planes, yo tengo planes de comprar una casa en el futuro. ¿Y por qué no comprar una casa ahora? ¿En el futuro si tiene 150 mil dólares? Bueno, ella me está exigiendo, yo que iba a ser ella con la mitad, se va con otro. Ok, ella dice que no, que no iba, que ella no exigió la mitad, lo único que ella quería es mejorar la vida de ustedes. Si usted se niega eso. Yo estoy enfermo, yo quiero vivir una vida más mejor. ¿Quieres vivir mejor así? Oiga, ¿y usted cree que es bueno para usted siguiendo viviendo en un apartamento donde tiene que echarle veneno todos los días a las cucarachas? No, eso no está bien. Así te quieres cuidar, ¿verdad? Porque no se mudan, y usan el dinerito y se muda a otro apartamento. Yo me iba a mudar. ¿Usted? ¿Cómo me voy a sentir yo seguro? ¿Usted? ¿Y los niños? ¿Cómo me voy a sentir yo seguro si ella me quiere matar? ¿Y los niños? ¿Qué es la excusa de él? ¿Y los niños? Pues yo los soporto si quiere. ¿Y los qué? Yo los soporto si quiere, yo les doy más dinero. ¿Cómo va a dar a dos niños a vivir en un apartamento así? ¿Por qué quiere irse solo? ¿Quiere irse solo? Ahora, usted sigue insistiendo que ella lo quiere matar a usted. ¿Qué evidencia, qué prueba tiene usted? Bueno, señora juez, para que yo mismo la grabé, ella pensaba que yo estaba en el baño. Yo agarré mi cámara y yo la estaba viendo, echó spray donde yo me duermo. ¿Eso está bien? Michael, alcánzame el video y lo vamos a ver cuando regresamos.